Música Música Y tantos días me buscan Para las cosas que te asignan Pedir Para las cosas que te asignan Para las cosas que te asignan Y se en el corazón Que no es algo que llevo en ti Que un día de dos cada día Que no te asignan Que no te asignan Que no te asignan Que no te asignan Fuerzas para seguir Música 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 Gracias.